Ningún país puede salvarse de los brutales daños que deja un huracán de la magnitud de Otis. Pero lo que hacen los gobiernos antes del huracán y después del huracán es clave para minimizar el sufrimiento de la población. Y lo que hemos visto es que el gobierno de López Obrador otra vez minimizó el peligro. No avisó a la población y está respondiendo muy tarde ante la magnitud de la tragedia. El presidente ha tratado de justificar que no avisó a tiempo a la población. Primero dijo que fue porque Otis se intensificó de forma extraordinariamente veloz. Hoy le cambió la versión y dijo que la gente sí fue alertada, que hubo perifoneo. Perifoneo, como si se tratara de una tormenta cualquiera. Pero voy más lejos. El número dos del gobierno de Guerrero, el secretario general de gobierno, el morenista Ludwig Reynoso, inauguró una convención minera en Acapulco a las ocho y media de la noche de ese día.